Editorial, sábado 4 de junio 2016, lleva un libro para tu colegio. Es incomprensible que los alumnos de la institución educativa de los 11 distritos payasquinos hayan ocupado el 17º lugar dentro de las 20 provincias de Ancash, en lo que se refiere a comprensión lectora y matemática. Según los resultados de la evaluación escolar tomada en el 2015. Peor aún, es más preocupante que las autoridades provinciales, aparte de las educativas, no tomen las medidas necesarias para superar estas deficiencias. Se quiere, seguramente, que el pueblo siga en la ignorancia, en el atraso humanístico y científico que nos ofrece este mundo globalizado. Si las mencionadas autoridades son incapaces de manejar estos bajos índices en la lectura y matemática de los miles de alumnos payasquinos, entonces la población organizada en múltiples asociaciones o como personas naturales están en la imperiosa labor de contribuir para que sus pueblos no se conviertan en espacios llenos de personas muertas en vida. Una forma de recuperar estas deficiencias es, por ejemplo, aprovechar las fiestas patronales de cada distrito. Es harto conocido que quienes retornan al día lo hacen para reencontrarse con sus familiares, disfrutar de las costumbres ancestrales, recorrer sus lugares turísticos y, en fin, bailar, beber y derrochar dinero a manos llenas. En resumen, diversión a lo máximo. Nuestra propuesta tiene otro sentido y se enfoca por el lado humano y cultural. Por eso, cada persona que viaja para la fiesta patronal de su pueblo debe llevar un libro. Por otro lado, esta oferta no sólo demostrará su gratitud, su afecto al alma mater, que le brindó los primeros conocimientos para ser un buen ciudadano, sino también un excelente profesional y un hombre de bien. El libro que se done se entregará con mucho amor a los niños de su escuela o colegio. Será un aporte para que superen sus dificultades lectoras. No importa que sean libros de literatura peruana o mundial, de ciencias humanas, de biología, psicología, de arte o de matemática. Lo destacado será que este gran hito de arena, el libro que se done, se convertirá en fuerza, en valor, en poder, en alimento, en antorchas que le permitirán seguir sus conocimientos y manantial del amor. Amigos de la provincia de Payasca, no reparen mucho en el costo de su donación. Les exhortamos, más bien, a llevar un libro y dejarlo en su escuela o en su colegio. Esta será la mejor forma de impulsar la educación y la cultura de cada pueblo payasquino que tanto lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!